Hola a todos nuestros amigos suscriptores, sean nuevamente bienvenidos a nuestro canal de Salvi Rikian Vlogs. Como ustedes saben, mi nombre es Beatriz y pues el día de hoy decidí grabarles un videíto porque estoy muy feliz. ¿Ustedes saben por qué yo estoy feliz? Porque los niños regresan a la escuela. ¡Yay! Porque los niños regresan a la escuela. ¡Yay! Bueno, yo estoy feliz. Ellos no están muy felices. ¿Están listos para regresar a la escuela? ¿Y tú? ¿Sí? No se crean mi gente, los vamos a extrañar, pero ya necesitaba regresar de nuevo. Pero bueno mi gente, sigan viendo este vlog y espero que pues les pueda seguir grabando más ahorita, ¿ok? Nos vemos. Bueno amigos, como ustedes saben, ya se nos acabaron las navidades. Así que hoy que tuve un tiempito libre, pues voy a limpiar un poco la casa y voy a quitar ya el arbolito. Yo sé que, no sé si a muchos les pasa, pero a mí me gusta poner el arbolito, pero quitarlo no mucho. Me da como que pereza. Alexis trajo esta bolsa para meter el arbolito. Dice que es hasta 7.5 pies. Y pues trae rueditas. La ganamos en Target para meter el arbolito. Las cajitas las guardé donde venían las bolitas para que no se quiebren. Pero vamos a empezar entonces a quitarlas ya. Como pueden ver, está bien grande la bolsa donde hoy metí del árbol. Yo creo que lo puedo meter así sin cortarlo en partes. Vamos a ver. Miren amigos, sí cupo el árbol aquí. Hasta sobra ahí un pedazo ahí que le puedo meter ahí las otras cositas. Los adornos que sobraron ahí, maybe me caben las cajas. Pero no sé si ponerlas ahí. Pero miren, sí cupo. Bueno, mi gente, ahorita nos encontramos aquí en la clínica porque a los niños les toca chequeo. Ahí está Ray. Ahí está Jayden. Jayden. Bueno, mi gente, ya estamos aquí esperando al doctor para que venga a ver a Ray y le haga su físico. ¿Has he tenido un flujo? No. ¿Verdad? No. No? ¿Por qué? No? Okay. No. No, I never got it for them. Okay. So, no close up for you? No. No. Are you relieved? No, 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 no. I'm going to look at the ear, okay? So you're five years old? Do you go to school? Do you? Not anymore. Not anymore? So what do you do in the daytime when Mama and Papa is at work? Go to grandma. You go to grandma? Do you watch TV all day? Yeah. And teeth are good. I'm feeling you if you have anything going in there. But everything looks good. Now I'm going to listen. It's not going to hurt. See, I'm just going to listen. Okay. How about here? Okay. Okay, now. Can you touch your toes? Can you bend down and touch your toes? Can you do that? Excellent. See, that was good. Now, can you hop, skip and hop on one foot? All right. How about the other foot? All right. He's good. They're both good. Okay. Thank you so much. Now, have you checked his eyes? The eye exam? I haven't taken him, but I will because, yeah. But the other, your other son. Yeah, he's always been using glasses. Well, my friends, well, now we're out of the doctor. Thank God. Everything went well with the children. They're all good. And, well, we're going to the house, I think, now. Now, let's see if we're in front of me. We brought a car separate because, like, he came late from work, so I came back before. And, well, he came late and he came late. But, we're going to the house now. We're going to the night. And, like, look, look, it's dark here. We're going to the house and here is Leslie. We're going to change the car. Hello. Baby. What car do we go to this? Oh. Look, my people. We're going to go to eat right now. Well, friends. We decided to come to eat. Again. Baby. What again? No. Because, you know, it was late. You saw me in the doctor, so. What time is it, baby? It's 5.38. So, we're going to eat. Then, we're going to go to the house to sleep with the girls. And, we're going to sleep again tomorrow. Are you hungry, guys? Are you hungry? Yes! There is Ray doing his job behind. Look. And, there is Jayden. But, well, let's eat, my people. Now, I'm going to grab them more. Yum, 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 yum. I'm going to eat Ray with the backpack. Good, guys. Papa, you can eat with mommy and you guys right here, right? Yeah, that's fine. Thank you. So, we're already here, baby. We're already here. What are you going to eat? Mmm, that's good. It's like a salada. Something healthy. Well, my friends, we're just finished eating. And, the truth, did you eat? No, no, no. Did you eat? Yum, 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 yum. I didn't eat with that salad. Look at Jayden, he's making fish. Look at Jayden. Look at Jayden. Look at Jayden. You've already seen Jayden, right? Look at Jayden. He's making fish with his pizza. Pizza and Rayden. And bottles. Daddy, Daddy. Wow. Well, friends, we're already out of eating. Yeah, here. Oh my God. How fast is the time. What time is it, baby? Look. It's 6.40. 6.40. 6.40. Solo nos va a quedar tiempo de bañar los nenes, vestirlos y a la cama para mañana en la escuela. Porque mañana madrugamos. Sí. Pero bueno, mi gente, este blog va a continuar y falta todavía el challenge. Ya, el challenge. Bueno, no, no, el challenge es como el balde de agua que me va a echar por haber perdido los retos en parejas, ¿verdad? Continuando el blog, ahora lo que viene es algo para la Beatriz que llenando un baldecito de agua. Vamos a echar mucho hielo para tirársela encima. Alexi, no te pases. No le eches tanto. No le eches tanto. Es mucho, mi amor. Es solamente un balde a la mano. Sí, pero acuérdate de qué hora hay ya. Ya son las 5. Está frío afuera. Está bien. Esa va a ser más mejor. Lo que sea. Si me dan una pulmonía va a ser culpa de él, mi gente. No, porque tú perdiste el challenge. Tú perdiste el challenge. Pues te toca un balde con agua bien helada porque los suscriptores están esperando. No, que te lo quieras hacer, mi amor. Es los suscriptores que me están obligando a hacerlo. Todos esos suscriptores que están esperando esto. No, no, no. No, no. No, no. No, Alexi, que está bien. Dale, ya. Salve un poquito de hierro, mamá. Ya. Ahora sí. Te saco. Oh, espérate. No, no. No, no. Ya. Ya. Ahora sí. Bueno, mi gente. Aquí viene. Solo para la señora bella. ¿Lista? Oh. Ha, 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 ha. ¿Lista? Uh-huh. Dos. No. Oh, my God, Alexi. Come on. Ok, ok. ¿Listo? No, no, no. Dos. Tres. ¿Señor? Okay, mira los pobres yelitos todavía. No te vayas ven. Está frío. Cubre muy bueno. No, que largo, por favor. Si estás frío. Está frío. Come on. ¿All sé? Un ratito más. No te vayas. entonces que vas a estar más lista para el próximo challenge que hagamos a veces bueno hasta aquí va a llegar este blog espero esos suscriptores que estaban que querían verme así estén happy ahora todo el mundo happy yo no estoy happy mi amor tú no crees yo voy a estar contento yo yo nos vemos en otro vídeo ok bye bye